Dan se lo lleva, Envidiax con un tremendo tiro, matando a Loduzo, Zurdo defendiendo a A, llevándose a Lavadeo, 3 vs 3, olvidando a la gente de Éxtasis por medio, siempre tomando medio, Envidiax mirando a los alrededores, en A la gente de Éxtasis, se encuentra Zurdo, tirando atrás de Café, revela su posición, Explos con un doble kill, llevándose a Envidiax y a Nimrod, ahora Criollo por medio, no sabe qué hacer, logra matar a Explos, tremendo heal, con la Desert, solo se encuentra A, B, X, abajo de casa de B, Zurdo detrás de Café, Criollo que trata de matar a A, B, X, la bomba se encuentra en medio, tremendo tiro en la cabeza de Criollo, 1 vs 1, Zurdo, Criollo, puede definir el mapa, Criollo, C12 recordemos que están, Criollo lo ve, a Zurdo que va por medio, Zurdo en plaza, esperando, Criollo piquea la bomba, pega una mague para B, creo que Zurdo se dio cuenta que era una mague, van por medio, 1 vs 1, Criollo gana el mapa, tremenda acción de Criollo, matando a 3 personas, perfecto Criollo, mientras todo se daba para A, X, R, Criollo define el mapa de una manera excelente, para mí era empate, pero bueno, cosas se dan, primer mapa entonces lo gana Ecstasis, 6-12, mapa strike, vamos a ver, cuál es el segundo mapa, que va a ser, el de, si no me equivoco, o, de A, X, R, ya tiene Ecstasis, el final del primer mapa, recordemos que A, X, R, logró ganarle en los brackets, en los super brackets, a Ecstasis, por algo Ecstasis, logró llegar a esta final solo de los, de los low brackets, no sé por qué les habrá ganado, no tengo mucha información sobre eso, si quieren que mande algún saludo, me avisan por el Eggfire, problema, gracias a Juanca, que hoy dedicó su tiempo a transmitir esta final increíble final, estamos viendo a los dos mejores equipos de Latinoamérica, esta final de MPG Live, se va a jugar, creo que es a Crossfire, equivoco, o me parece que leí cualquier cosa, recordemos entonces, primer mapa, fue solo, para Ecstasis, 6, 12, el score, todavía, no sé qué mapa, ni sé qué mapa van a jugar, vamos a esperar ahora que, me están pidiendo, eh, Juanca, que lo expectemos un poco más a Envidiax, ahora en la primera ronda, lo vamos a ver, se va a jugar entonces, como dije antes, mapa Crossfire, mapa creo que elegido por AXR, que AXR va de ataque nomás, está si, defiende, Juanca F, este espectador, jugador, vamos a espectarlo ahora, me lo piden por Expire, vamos a espectarlo a Midiax, saludo a Surrey, de parte de Nuster, dos jugadores de, dos jugadores de, de KMA, saludo a Surrey, de parte de Nuster, dos jugadores de, dos jugadores de, de KMA, estamos en vivo, para, toda Latinoamérica, saludo a Team Toxic, de parte de, de Bordecai, estamos viendo a los dos mejores equipos, de KU4 de Latinoamérica, que va a jugar mapa Crossfire, va a, atacar, creo que, AXR, bueno, se tiene que jugar un Bash, creo, siempre hay una pelea entre, Static, Epic y, AXR en joda, Vidiax, siempre peleándose con alguien, vuelo entre chilenos, y brasileros, saludito para Redhead, le gusta que le rayan las tetas, me dice, así, Rey Up, entonces, empieza el Bash, knife round, no más, juega mapa Crossfire, vamos a ver quién gana el Bash, recordemos que esta, si se pudo, llevar el primer mapa, 16-12, tiempo de Explos, 3 vs 3, Johnny Bass tremendo, matando a dos, solo Nvidiax vivo, y AEBX con 3 kills, definiendo el Bash, de ataque, elige, la gente de AXR, ese es Juan K, vamos a ver si después puede venir alguien de acá, del ganador y del perdedor a hablar, seguramente va a ser a AEBX, que puede hablar español, y el segundo, el de esta, seguramente va a ser Johnny, saludos para Inch, de parte de Quad, para Lester, Ignis, Falcon, que están viendo desde la cámara de Team Leaders de Argentina, esperando, a que, AXR, aprete F, y, empieza mapa Crossfire, atacando AXR, vamos a verlo a Nvidiax, que me despidieron, Juan K, por favor, el sniper de éxtasis, va, va, a mirar la pasada de B, ahora mira colchones, bien, por Eduso, con un doble kill, con una setnade, Nvidiax, que, no logra, espera a nadie, no puede matar a nadie, que, lo ve a Eduso rápidamente, solo queda él, contra, el equipo de AXR, bomba yendo para B, kill de Nvidiax, a, A, B, que trataba de pasar para B, por medio de la calle, X-PLOS trata de apurar a Nvidiax, la bomba está en B, va a ver Nvidiax a alguien cuando pase, X-PLOS, no logra, agarrar la bomba, va por detrás de casa scope, solo queda Nvidiax, uno versus dos, Dan, que lo quiere agarrar de otro lado, no se dio cuenta, muy tocado Dan, por la desert de Nvidiax, lo va a apurar con la sniper, va, a tratar de matar, a, X-PLOS, que quería, plantar la bomba, lamentablemente, no se puede dar para Nvidiax, solo dos kills, efectuamos otra ronda más, que puede ser Juanca, a Nvidiax, 1 a 0, ganando a AXR, uno de los mapas, que es, juegan muy bien la gente de AXR, Johnny, guiando con todo, matando a X-PLOS, Nvidiax con un tremendo tiro, en la cabeza, a Dan, Johnny triple kill, muy tocado de BX, lo logra matar, Criollo, perfecto Johnny, metiéndose triple kill ahí, yendo, vamos a ver a Johnny ahora, por favor, Juanca, va por café, saludo para Wardo, ecuatoriano favorito, Criollo, y Dan, meten early pick, con nail, 4-4, ABX con una, buena nail, llevándose a Criollo, defendiendo Extasis, atacando a AXR, Nvidiax, por medio de la calle, viendo medio, a ver si puede matar a ABX, lo mata, chutea a B, Leo, puyando colchones, Dan logra neutralizarlo, solo queda Nvidiax, y Nimrod, Nvidiax por patio, Nimrod por café, me uso, con la bomba, viendo si la puede plantar, Nvidiax, mete otra kill más a Dan, que se encontraba colchones, agujero, o bicicleta, como le quieran decir ustedes, solo dos personas, cada equipo, Nvidiax, casi, logra matar a Dulzo, que tiene la bomba, va a lanzar en B, amaga, quiere que gasten, sus nail, no saben que hacer, apagando, holdeando, esperando hasta que alguien se muestre, Nimrod, mirando pasillo B, Nvidiax, entiendo, a la pared, gualeando, tremendo, se lleva a Dulzo, ahora Explos, uno de tus dos, lo rugea a Nimrod, que está el café, muy tocado Explos, por Nvidiax, y por Nimrod, y Nvidiax, metiendo otro kill más, casi, haciendo un team down, llevándose a cuatro, Nvidiax, going, PUSH, cuatro de sus cuatro, dos a uno, ganando, exactamente, deteniendo, bien por Dan, por colchones, matando a Johnny, que trataba de derruchar B, ahora Explos, matándose por todo, con café, conviéndose vivo, a Nimrod, ahora solo queda, Nvidiax, metiendo un tremendo, tiro de Sniper, a Explos, se puede dar para Sniper, para el Sniper de Éxtasis, tira una Sniper para B, no logra matar a nadie, se encuentra Dan, por A, no llega a matarlo bien, por Dan, les vamos a decir un poco, los Top Scorer, los dos equipos, el primero, de AXR, es Dan, con siete bajas, dos muertes, el primero de Nvidiax, es, el primero, perdón, de Nvidiax, de Éxtasis, es Nvidiax, justamente, con ocho kills, dos muertes, y una early pick, Dan, tirando balas, a lo loco, para abajo de A, Nvidiax, con otro trío tremendo, para el uso, Headshot, en la cabeza, atacando, AXR, Johnny, se encuentra en B, me dijo, que Nvidiax, juega solo, bueno, eso, queda, a cada uno, perfecto, Nvidiax, ahora con Desert, abajo de A, matando, Turo, bien por Dan, metiendo un doble kill, si, ganando, esta ronda, no está plantando, la bomba, AXR, solo espera, hasta que, la gente, de Éxtasis, se muestre, vamos a observar, como A, puede ser Juan K, el sniper de, AXR, el sniper de Brasilero, chutea, por el humo, para B, no logra matar a nadie, y bien por Leo, se van del azul, y lo tragarullará, Johnny, muy tocado, el uso, A, B, que se encuentra ahí, Envidiax, ahora con kill, plus, llevándose a Nimrod, Johnny, que, lo lleva a S, plus, solo se encuentra, a B, no logra, matar a nadie, 3, a 3, ganando, eh, empatando, perdón, no logra sacar, diferencia, A, XR de ataque, aquí, tiene que sacar, toda la diferencia, que pueda, ya que, es, el lado, más fácil, pero, más cómodo, a B, A, XR de ataque, matando a la Envidiax, ahora, Johnny, pronto, saludos para Veneno, ex compañero de clan, saluditos, Veneno, bien, A, XR atacando, solo se encuentra Johnny, en, pasillo B, huye a B, lo mata a Explos, pero Johnny, vivo, Dan, en colchones, tremendo el trabajo de Dan, en colchones, por ahora Dan, y Envidiax, son los dos, top scorer, de cada equipo, 4, a 3, ganando, A, XR, lado de ataque, mapa, crossfire, recordamos, que el primer mapa, lo ganó, éxtasis, 6, 12, vienen Explos, luchando por medio, llevándose a Criollo, no logra matar a Nimrod, que se encuentra a pasillo de B, 3 vs 3, bomba detrás de Cruces, Dan, Pujan, chando, shuteando abajo de A, Midiax, mira, B, 3 vs 3, calmaron las aguas, todos esperando, a que alguno avance, hasta ahora tranquilos, el uso, viendo, a ver si hay alguien pegido, dentro de B, nadie, bien por Dan, llevándose a Leo, ahora, Nvidiax, quiere, luchar colchones, con la DC, me parece que, Dan sabe, que siempre hace esto, tremendo Dan, un error, muy, raro, no entienden, lo que pasó, solo queda Nimrod, vivo, se encuentra el café, van a plantar la bomba, perfecto, Dufo, ahora si, llevándose a Nimrod, definiendo esta ronda, 2 vs 3, ganando, A, XR, estamos en la final, de la MPK Live, todavía, ninguna, nadie, mata a nadie, lo vemos, a Johnny, si puede ser, esta gente, es asesinado, por, XPLOS, con un Headshot, 4 vs 4, lo destruyendo, Kuyano, matándolo a X, Zurdo, defendiendo colchones, matándolo a Leo, viene atacando a XR, Zurdo, escucha a Criollo, y ahora, XPLOS, logra, la ronda, matando a la Nvidiax, 6, si estén,